¿Qué tal? El video tutorial número 12 del curso de jQuery en el que vamos a terminar de ver los distintos modos en los que podemos modificar el DOM, el Document Object Model. Hasta aquí en este bloque hemos visto ya cómo insertar elementos creados nuevamente, cómo mover elementos de una localización del documento a otra y cómo colocar nuevos elementos envolviendo a otros elementos ya existentes. A veces, sin embargo, puede que lo que queramos hacer es copiar elementos que existan en una parte de la página y hacer que aparezcan esos mismos elementos en otra parte. Por ejemplo, un menú de navegación que aparezca en la cabecera de la página podría ser que quisiéramos copiarlo y colocarlo también en el pie. De hecho, siempre que se crean diseños hay partes que se copian dentro de las páginas. Pues desde luego, de nuevo, puede ser mucho mejor que de eso se encargue jQuery, lo que reduce el trabajo y también limita las posibilidades de errores. Pues para poder copiar elementos, jQuery cuenta de nuevo con un método, el método clone, que nos permite hacer esto de modo muy sencillo. Lo que hace este método es tomar el número de elementos ya existentes que le indiquemos y crear una copia de ellos para poder usar posteriormente dentro de nuestro proyecto. Como ocurre con el proceso de creación de elementos que ya hemos visto, estos elementos copiados no aparecen automáticamente en el documento, sino que tenemos que aplicar algunos de los métodos de inserción que también ya utilizamos. Veámoslo en un ejemplo concreto. Volvemos a la página con la que estamos trabajando y vamos en primer lugar a indicar como selector el primer párrafo del DIP capítulo. Estaría bien que pararas el vídeo tutorial e intentaras por tu cuenta escribir ese selector. Ya lo hicimos muchas veces, así que tiene que ser sencillo. Para el vídeo e intenta hacerlo. Ahora aquí continuaremos, pero trabaja por tu cuenta es muy importante. Es lo que hacemos en esta línea, utilizando el método IQ de equal y con el número 0, que recuerda que es para el párrafo 1. Pues ahora a esto lo que hacemos es aplicarle el método clone al que estábamos haciendo referencia. Si probamos con esto el código, veríamos que no hay ningún cambio, porque de momento lo que hemos hecho es crear una copia de ese párrafo, pero no lo hemos insertado en la página, por tanto no aparece. Así que además de usar el método clone, ahora tenemos que utilizar alguno de los métodos de inserción que vimos en el anterior vídeo tutorial. Por ejemplo, vamos a indicarle que queremos que nos lo inserte antes del propio DIP capítulo. Por lo tanto, usamos insert before. Y ahora con esto sí, tenemos clonado el párrafo y lo tenemos añadido a la página. Y va a aparecer justo antes del DIP capítulo, como aquí señalamos. Si lo probamos en el navegador, observa como este párrafo, que es el primero del DIP capítulo, se ha copiado y se ha pegado justo antes del DIP capítulo. Y después de los DIPs que están antes, que son estos que tenemos en la parte superior, y que no forman parte del DIP capítulo. Observa también como al situarlo fuera de ese DIP, las reglas de estilo que le aplicamos, no se le aplican, y por eso aparece con un ancho distinto, por ejemplo. Por tanto, este método clone hace en jQuery algo similar a lo que hace copiar y pegar en muchos programas. Este método clone, por defecto, copia no sólo el elemento que le indicamos, sino también todos sus elementos descendientes, todos los elementos que estén dentro de ese elemento que indicamos. Sin embargo, si no queremos que eso ocurra, y queremos que sólo copie el elemento que indicamos, podemos pasarle a clon un parámetro, que es el parámetro false, con lo cual le indicamos que sólo copie el elemento al que nos referimos, y no sus elementos hijos. Podríamos verlo en algún ejemplo, pero no creo que tampoco sea necesario, ya que debe estar claro. Vamos a trabajar más con clone, y lo que vamos a hacer es crear ese tipo de llamadas que suelen aparecer al lado de los artículos, en los que se resalta una parte del texto. Echemos primero un vistazo al párrafo que vamos a utilizar, y que en este caso, como vemos, utilizará la clase llamada. Es la clase que vamos a utilizar para la clonación. Una vez que el texto copiado dentro de este span, observa que va en un span, por tanto, no tiene por qué ser todo el párrafo. Una vez que el texto copiado en este span lo localicemos en otro lugar, tendremos también que modificar sus propiedades, la hoja de estilo que se le aplica, las reglas de estilo que le aplicamos, para que aparezca con un aspecto distinto también. Para lograr este estilo vamos a añadir dentro de nuestra hoja de estilos una nueva clase a la que vamos a llamar con el nombre LLAMAR, y aquí están las reglas que vamos a aplicar. De este modo, esa llamada tendrá ahora un fondo gris claro, le añadimos también algo de padding, y le indicamos una fuente diferente. Pero lo más importante de lo que vemos aquí es que lo posicionamos de modo absoluto, y va a estar situado a una cierta distancia, le damos un ancho, y con 20 píxeles y 180 píxeles arriba y a la derecha respecto al elemento antecesor en el DOM. Estos valores los hemos indicado justo para que quede bien situado respecto a los párrafos. No vamos a entrar ahora en el enmaquetado, en el uso de CSS. Ahora podemos empezar ya con el código jQuery, y vamos a empezar con el selector. En este caso queremos aplicárselo a todas las etiquetas SPAN que tengan la clase llamada, que era la que veíamos ahora. Y vamos a vincularle un método each para que se mueva por todas las etiquetas SPAN de esa clase. Por tanto, el esquema, aquí lo vemos, SPAN llamada y el uso de la función each que ya hemos hecho. Recuerda un modo de poder hacer loop con muy poco código. Ahora, lo que vamos a escribir dentro de esta función, en la primera parte lo que vamos a hacer es encontrar el párrafo padre de cada SPAN. Todos los SPAN van a estar dentro de un párrafo. Pues vamos a encontrar ese párrafo y le vamos a aplicar la propiedad CSS POSITION. Vamos a hacerlo relativo para que quede después bien con respecto a la llamada. Así que en esta primera parte, aquí lo vemos. Y observa que lo que hacemos es guardar el resultado en una variable, a la que llamamos, por ejemplo, párrafo padre. De este modo, cuando la tengamos que volver a usar posteriormente, no tendremos que volver a llamar otra vez al método factoría de jQuery, sino que simplemente tendremos que utilizar la variable. Variable que aquí, como vemos, ya usamos para aplicarle el método CSS y darle una posición relativa. Ahora que tenemos el CSS configurado, lo que vamos a hacer es usar el método CLON. Método CLON que vamos a aplicar a cada SPAN llamada. Por tanto, tenemos que utilizar DES, que es al que estamos aquí haciendo referencia. Con el método EACH, se irá iterando por todos los tags SPAN de la clase llamada que exista. Así que lo que hacemos es añadir la clase que queremos aplicarle, que llamamos clase llamar, y después insertarlo dentro del inicio del párrafo mediante el uso de prepend to. Y aquí es donde la localización que le hemos dado en llamar hará que aparezca con esas características. Así que, con ADD CLASS y con prepend to. Observa como aquí tenemos el texto clonado. Lo toma del párrafo, ese que tiene el SPAN que indicamos, lo clona y lo coloca antes del párrafo, pero debido a la hoja de estilos, los estilos que estamos aplicando, nos aparece, aquí lo vemos, localizado, con respecto a su párrafo padre, que es lo que queremos. Con esto conseguimos que estas llamadas aparezcan siempre con un determinado alto y a la derecha con respecto al párrafo padre en el que se encuentra la clonación. Observa como, al no haber utilizado FALS, otras etiquetas que se encuentran dentro del SPAN, como es aquí, por ejemplo, el STRON, este texto en negrita, se mantiene exactamente igual. Pero podemos seguir afinando, por ejemplo, si quisiéramos que no apareciera el texto completo, sino que alguna parte del texto no estuviera presente, veamos cómo hacerlo. Para eso, si volvemos a nuestro código HTML, al párrafo, recuerda que estamos utilizando este SPAN llamada. Este SPAN es hasta aquí, este es el SPAN de cierre. Observa como dentro va el STRON, al que hacíamos referencia ahora, pero también se encuentra otro SPAN, aquí lo tenemos, al que le hemos dado la clase QUITAR, que es esta parte, y que vamos a hacer que sea sustituida dentro de nuestra llamada. Volvemos de nuevo al código JQUERY. Vamos a seguir trabajando con DESCLON, como lo hacíamos ahora, pero de nuevo lo vamos a guardar en una variable para poder utilizarla posteriormente. Y así, aunque estos otros dos métodos vamos a tener que seguir usándolos, vamos a modificar el código y aquí vamos a poner exactamente lo mismo, pero guardándolo en una variable. Vamos a llamarle, por ejemplo, a esa variable COPIA CLONADA y lo hacemos igual a DESCLON. Por tanto, aquí tenemos guardado lo mismo que usábamos antes. Y ahora lo que vamos a hacer es a esta variable irle añadiendo los distintos métodos. El primero es el método ADDCLASS para añadirle la clase LLAMAR, como ya hacíamos antes. Ahí lo vemos. Y ahora vamos a ir añadiendo otros métodos. Recuerda que bien, podríamos hacerlo todo en una línea o puedes ir escribiéndolos debajo. Eso recuerda que para el código es exactamente lo mismo, simplemente es para poder leerlo nosotros, que quede más o menos claro. Pues ahora lo que vamos a hacer es buscar todos los SPAN que tengan la clase QUITAR, esa parte que queremos que no aparezca. Y lo que vamos a hacer es sustituirlo por unos puntos suspensivos. Hay una etiqueta HTML que nos permite hacerlo. Así que vamos a escribir el código. Buscamos primero todas las clases QUITAR, SPAN QUITAR. Usamos para ello el método de jQuery FINE. Con esto localizaremos, recuerda que estamos dentro de un ITCH, por lo tanto, en todos los casos, en que dentro de un SPAN LLAMADA, que es el que tenemos en DES, haya un SPAN QUITAR, nos lo localiza con FINE. Y ahora lo que hacemos es insertar dentro de él esa etiqueta HTML, para ello usamos el método HTML de jQuery. Y usamos esa etiqueta HTML, que como decía, son unos puntos suspensivos. Observe que con esto, lo que hemos hecho al usar FINE, es que este método se le aplique a SPAN QUITAR y no a DES a SPAN LLAMADA. Por tanto, ahora que ya hemos hecho esto, queremos salir de esta búsqueda para volver de nuevo al DES a el SPAN LLAMADA, que es con lo que estamos trabajando. Para ello usamos el método END. Creo que tiene que estar también claro lo que conseguimos con esto. Con estas líneas, buscamos el SPAN que tenga la clase QUITAR, le añadimos la etiqueta HTML ELIP, esos puntos suspensivos, y salimos de esa búsqueda. Así que de nuevo, ahora estamos situados, igual que estábamos situados aquí al principio cuando hicimos el FINE. Por tanto, lo que se encuentra en copia clonada, que es DES. Y ahora usamos de nuevo PREPEN TO para añadirlo delante del párrafo padre, que recuerda, es lo que ya habíamos hecho en el anterior. Pues ahora lo que vamos a hacer es también creando una nueva variable, almacenar dentro de ella el texto que tengamos ahora en copia clonada a partir de lo que hemos hecho. Lo hacemos de este modo, con copia clonada TEST, con lo cual el texto que tengamos en copia clonada está ahora guardado en esta variable. Y ahora lo que hacemos es aplicarle a esta variable HTML. Con lo cual lo convertimos en etiquetas, que es lo que queremos. Y si con esto lo probamos en el navegador, observa cómo sigue apareciendo con el estilo que le aplicamos, pero ahora esa parte del texto que va en SPAN a quitar es sustituido por los puntos suspensivos como ahí vemos. De nuevo, recuerda que la ventaja de esto es que hemos automatizado el proceso. Por tanto, en cualquier otro párrafo podríamos incluir esos SPAN y inmediatamente el contenido del SPAN nos aparecería como la llamada con ese mismo aspecto. Lo podemos ver, aquí tenemos el párrafo al que se lo aplicamos, por ejemplo, nuestros otros párrafos, aunque son simplemente párrafos dummies, pero para probar nos vale si añadimos aquí class, recuerda que esta class es jQuery, por tanto, no nos va a aparecer aquí llamada y ahora ponemos donde queramos el lugar donde queremos que acabe. Simplemente con este SPAN no usamos el otro, aunque podríamos hacerlo exactamente igual, pero observa como ahora al lado del párrafo padre nos aparece el texto que tengamos entre las etiquetas SPAN en la llamada al lado. Vamos a terminar viendo cómo mejorar el aspecto de las llamadas incluyendo la imagen de fondo en lugar de un color. Para hacerlo el problema es que, como vemos en estos dos ejemplos, el tamaño de las llamadas puede variar, por tanto, no podemos usar una única imagen. Los navegadores actuales no permiten usar una única imagen y que se redimensione. Hay algún caso como en Safari, pero la mayoría no lo permiten, así que vamos a tener que utilizar dos imágenes para redondear los bordes, una superior y otra inferior y vamos a tener que crear un nuevo DIP que rodee al DIP llamada que estamos utilizando. Así que, para empezar, en jQuery lo que vamos a hacer es añadir el método RUAP, vamos a ponerlo debajo para que se vea mejor en la pantalla ya utilizado y, de este modo, lo que hacemos es crear un DIP de nombre, como vemos, de clase envolver llamada. De nuevo, no hace falta decirlo, recuerda que se lo estamos aplicando a esta variable donde tenemos guardado desclone y que lo estamos haciendo dentro del método each, por lo tanto, se le aplicará a todos los lugares donde aparezca el DIP llamada, se le aplicará este otro DIP envolviéndolo. Y ahora, desde luego, tenemos que cambiar también los estilos. Tenemos que cambiar el estilo que llamamos, valga la redundancia, llamar, para, en lugar de ponerle un color de fondo, ponerle las imágenes. Y tenemos que crear un nuevo estilo para aplicarle a envolver llamada. Aquí tenemos las nuevas reglas de estilo para llamar y para envolver llamada. Como vemos, en cada una de ellas le ponemos como fondo unas imágenes que son las que tienen esa forma redondeada y irán junto con el videotutorial también incluidas y el resto pues es de nuevo posicionarlo. Puedes ver en los dos ejemplos los cambios que incluimos respecto al anterior. Y aquí tenemos esa salida en pantalla que recuerda que se le aplicaría a cualquier texto que dentro de un párrafo que esté dentro del div del contenido le apliquemos ese span llamada aparecerá ya con este aspecto. Pues con esto hemos visto todo lo fundamental de los métodos de jQuery para manipular el DOM de distintos modos. Vamos a terminar haciendo un resumen de todos estos métodos y su utilización. para insertar nuevos elementos dentro del elemento objetivo dentro del elemento seleccionado podemos utilizar los métodos append append to prepend y prepend to. Si lo que queremos es añadir nuevos elementos pero que se localicen al lado antes o después del elemento objeto del elemento seleccionado podemos utilizar los métodos after insert after before o insert before Si lo que queremos es crear nuevos elementos que rodeen que envuelvan a los elementos objetivos los elementos seleccionados tenemos que utilizar el método wrap si lo que queremos es reemplazar el elemento los elementos objetivos con nuevos elementos o con texto tenemos que utilizar entonces los métodos HTML o test Si lo que queremos es eliminar elementos que se encuentren dentro del elemento seleccionado del elemento objetivo tenemos que utilizar el método empty y por último si lo que queremos es eliminar todos los elementos seleccionados todos los elementos objetivos así como sus descendientes pero sin borrarlos realmente sino que posteriormente podemos hacer que vuelvan a aparecer lo hacemos mediante el uso del método remove pues con lo visto hasta ahora ya hemos creado hemos copiado hemos reagrupado y hemos mejorado el aspecto del contenido usando los métodos para modificar el DOM con los que cuenta jQuery y hemos aplicado todos estos métodos a una página web transformando trozos de párrafo convirtiéndolos en notas al pie en llamadas en enlaces y les hemos dado también distintos estilos a partir del próximo vídeo tutorial antes de entrar en el trabajo con ejemplos más complejos nos vamos a parar a explicar y ver los métodos Ajax con los que cuenta jQuery será a partir del próximo vídeo tutorial de momento nos quedamos aquí por hoy nada más os habló Jesús Conde desde Second Life nos vemos